Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Changalai y vamos a hacer un nuevo episodio de Hood World con Ariel. Así que nada chicos, el día de hoy vamos a intentar seguir sobreviviendo y hacer el arco. ¿Dónde está ahí? No te veo, vamos a hacer el arco. Espera, preciemos la madera porque yo tengo 76 de madera y tú no sé cuánto tienes. Yo tengo madera 30 más 16. Tengo 46. Armea madera. Sí, esa la déjame ver a mí, para llegar a 50. Ya, yo acá con el arco estoy muy bueno. Ya, tengo 55 de madera. Sígueme. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Ya, ahora la mesa, ¿dónde está? Está acá la, lo hubiéramos hecho la mesa ya. Ya, pero bueno. No, pues gastaríamos madera y no, no estaría bien material. Está bien, pues, pero nos estamos helando igual, ¿cachai? Aquí está la mesa. Ya, vamos. Eh, ya, ya tengo cuatro huesos. ¿Tenís? ¿Qué hago con los huesos? Cuatro huesos ya, mira. Te vas a... Materiales. ¿Te va a salir cuerda débil? Ahí. ¿Cuerda débil? Pon el hueso. Sí, lo pongo. Y ahora pone artesanía. Casteado. Ya, pues ahí estamos casteando los dos. Sí, ya. Ahora déjalo ahí, déjalo ahí nomás. Deja la madera ahí, deja la madera. ¿Todo? Toda la madera. ¿Y tú agarraste mis cosas igual? No, déjalo ahí. Todo, ya, ahí está. La madera, la madera. Ya, pues ahí está la madera. 88 de madera. Ah. Esa es mi madera, güey. Ya, ahí está. 55 y la otra, güey. Ahora deja la piedra, la piedra negra, déjala ahí. Ya. Ahora te vas a armas, te vas a arco de madera. Ya está. Uno y dos. Listo. Espérate, güey. Está bien, no voy a hacer nada, chuché tu madre, güey. Ya, saca tu arco. Ya. Espérate, ¿no? Ahora sí. Ya. Ahora voy a hacer flechas. Ah, flechas. Toda la que pueda. Ya, listo. Alcanzaron 40. Voy a 20, 20. Ya está bien. Pero hay que dividir esta güey. No sé cómo dividí esta güey, güey. La piedra esa, güey. Mira, toma. 20 flechas, 20 flechas. Dámelo. ¿Cómo divido? Escúchame. ¿Cómo divido las materias primas que tengo acá? Con el control. Ya, toma. Agarra. A ver. Toma, agarra. Ya. A ver. Ahora nos faltaría más de, hacemos más flechas, pero ahora vamos a la ratón y cosas así, ¿vale? Como ya tenemos asco y podemos defendernos. Sí, pues yo diría, bueno, cazaría, comida. En serio, no tenemos comida, hermano. Es que donde estamos acá van a ver puros conejos, que si alguien necesitamos... Hermano. Ya. Anda para dentro de la tele. Cortala. Acá hacemos... Acá hay un conejo, mira. No, hay un venado, güey. Salí corriendo. ¿Cómo corta? O esperame un poco. Pero si, igual se está escuchando. Quiero matar a ese güeyón que está allá, güey. No le llegó y tengo... Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Soy el maestro anual, anal, anal. Lo maté. Chicos, lo maté. Tenemos comida. Tenemos comida. 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 Entonces voy a sacar madera, por si acaso, mientras tanto, que está Ariel ahí y no sé qué. Sí, madera mientras tanto. Y ahí hay otro animal, ¿o no? Sí, hay otro animal. Ese... Ese de ahí lo podemos matar con esto, chicos. Mira, ¿qué pasó? Mate a un conejo. Igual los conejos no dan ni comida. Sí, te dan comida. Mira, los pesacarnes. Salta, salta. Mate ya, güey. Mate a un... ¿Qué jugador aquí? Salta. No, no estoy al lado tuyo, güey. No estoy al lado tuyo, estoy lejos. ¿Estoy en las rocas? No. Yo estoy arriba. Yo estoy donde estábamos antes, güey. Hay dos güeyones. ¿Dónde, güey? Pero vente, güey. Ven, ven, ven. Ya. Alejate. Ahí voy, güey. Ratch. T.P. Hola, hola, hola. Ahí está, güey, con los güey. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cuánto de tu madre? ¿A meto la chucha? Es una mujer, güey. Es una mujer. Marco, culiado. Pedale. Le di, le di, le di. Yo también le di. ¡Fuera, Shaggy, culiado! Agarra la hueá. Agarra. La pescáis rápido con... Mierda, mi lanza. Sí, agarra, vámonos. Vámonos a acá, güey. Vamos a tener. ¿Qué te dijo? Vení de nuevo a hueá, conchetumare. Y cuál murió. Ya, vámonos, güey. Vámonos a acá. ¿Vámonos a acá? Vámonos, güey. Vení de nuevo a hueá. Otras tuyas, atrás tuyas. Mira, mira, te traigo una caja. Mira, güey, había una ambar, botá. No me caen más hueá a mí, güey. Tenemos que... Tenemos que buscar comida, güey. Me quedan tres minutos. Tres minutos, güey, ni muero. No, mil. Igual tres. Ya, pues yo tengo un... ¿Tengo comida? Tengo un pedazo de comida. Uno. Ya, cómetelo tú nomás. Pero, güey, escúchame. Cocinémoslo, güey. Anda a cocinarlo. Yo voy a cazar un animal. Anda a cazar, güey. De una vez. Vos, por despreocuparte de la hueá, conchetumare, güey. ¿Qué, güey? Este, güey. Este pendejo. Lo tengo acá. Pesado, güey. Pero, güey, te he dicho 500 veces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, güey. No. Huevonado, conchetumare, güey. Chicos, disculpen las palabras que estoy usando. Pero es que este huevonado nunca hace nada. A ver. Tengo el almacenamiento lleno, güey. La perra, güey. ¿Estáquéalo? Sí, está claro. Pero no tengo espacio. Mira, aquí hay una naranja. Oh, me salió de mi hambre. Yo también tenía... Tengo una naranja, pero espérate. No, 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 no. Eso te salva el hambre. Ya. Ahí tengo la carne, la voy a poner, güey. Tengo que ponerle combustible. Oh, mira que hay un venado. Lo mato y voy a ir a hallar. Ya, escúchame, ¿qué le pongo? Ah, ya, ok. ¿Y cuánto rato tiene que estar esa hueá? Tenía que estar todo el rato ahí como 30 segundos o así. Ah, pero no es tanto tiempo. No, no estoy. Mierda, no, Julio. No me dios nada. Lo maté y no me dios nada. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Ah. Planteé una hueá que se llama Madure One. Planteé una hueá. Ah, eso es para hacer semillas. De naranja. Déjalos plantar ahí en dos minutos o más, creo. Se planten. Ya, ya está lista mi carne. Ya, cómetela. Yo no voy a morir en siete minutos porque me he comido naranja. No tengo espacio, güey. También podríamos hacernos la mochila, pero nos falta piel. Sí, pero es que tengo... Yo te di la piel que tenía, güey. Sí, pero son 40 de piel. O sea, son 20 de piel una mochila, pero para los dos sería 40. Está bien, pero voy a dejar esa hueá arcilla, Juliá, que no sirve de nada, güey. No, la arcilla, tenéis que dejarla para hacer la casa de cemento. Yo tengo que... A ver, dime qué tenís y yo tengo que botarla. Espera, te voy a irme a comer un pedazo de carne, güey. Eh... ¿Qué es lo que tengo? Esta hueá aquí chucha es. Esta hueá es ceniza, güey. La ceniza la estoy volando. Vótala, vótala. No, 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 va a servir por ahora. Eso es lo único que estoy volando y dejé ahí un árbol plantado. Ya, me acabo de comer un... Una hueá y me dio más tiempo para vivir. Ya. Ya, pero vente, güey. Vámonos más allá, güey. Espera, me voy a guardar un home aquí porque hay artefarmeo. Set con 3. Sí, pero es que, güey, no estoy... Me estoy quemando con el sol, güey. Aléjate del fuego, aléjate. Güey, no estoy en el fuego. Mira el sol que hay, el calor, güey. Es que tú viste con la fogata y el sol, güey. Tengo insolación, güey. Qué huevo, cuyado, güey. Acá hay un conejo, güey. Hay un conejo. Yo ahora estoy buscando... Mira, un... ¿Dónde está ahí, güey? Mi MTP. Guárdate un home, guárdate un home. Pon el set home 3. Tranquilo, yo estoy al lado. Estaba donde estaba antes, güey. Sí, pero yo estoy a la mierda ahí. ¿Por qué? ¿Dónde está ahí? Fui a cazar animales, güey. Está la güey. No te veo, güey, por ningún lado. ¿Y cómo pongo? Tengo un bistec, tengo un bistec. Ya, bueno. Te espero, me voy a saber dónde voy a estar. Dónde estábamos antes, güey. ¿Cuántas cosas tengo yo? Dependiendo acá. Está bien, pues. Pero es que, bueno. Hay que pensar en productividad. Y no estamos haciendo eso, güey. ¿Pero qué querías hacer? Bueno, generar comida. Generar güeyas, ¿cachai? ¿Dónde está el TPI? ¿Pero te guardaste el home ahí? No. Pone set home slash set home 3. Dime bien TPI. Hacemos los dos justo acá. Ya. Te envío el TPI. Slash. TPI. ¿Qué más? Ah, ese R. En todo caso, estamos casi en la rata. Camino un poco más y estamos en la rata. Y ahí podríamos cazar jabalí, güey. Con los jabalí. Están como paro. Te envío, te envío el TPI. Ahí estás este, creo. ¿Y el Forsaken? Ese juega un juez. Ese juega con él y lo violé. Ya maté a este cachazo, güey. Ahí en Venado, güey. Ahí en el auto, güey. Eh, me están atacando. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese buen está armado, ese buen está armado, ese buen está armado, güey. Le di pesado, le di pesado. No sabe nada que yo vengo del pirata. Por un en general, aca, guay, chuuu. Me está atacando el Venado. Dale, dale, mátalo, mátalo. Me agarra la comida, vámonos de acá, güey, vámonos de acá. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Le di dos flechazos, uno más y muere. ¿En serio? Sí. Me estoy muriendo, me estoy muriendo de hambre, güey. Este juega tiene muchas, güey. Me tinca, güey. Ay, otro juega acá. Aléjate, aléjate, vámonos, 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 vámonos. Le di dos veces. Vámonos, güey, vámonos. Vámonos, te doy miedo, güey. Hazte home a la fogata, hazte home a la fogata, pero ya. No tengo fogata, güey. ¿Cómo pongo? A la fogata, ponete home 3. ¿Slash home 3? Sí, 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 sí. Ya, espérate. ¡Oh, me muero, me muero rápido! Que me muero, güey. Slash home 3. Usted no tiene hogar llamado 3, güey. Home, pero no te guardaste home en la fogata, güey. No tengo fogata, güey. Puse slash set home nada más. Ah, no pusiste número, güey. Ya, ya estamos cagados. Corre, güey. ¿No podés correr? Me dice home. 15 segundos más y... Corre, corre, corre. Corre y yo me voy a exponer y corre. Yo ya corrí, güey. Si uno ve que está perdiendo, tiene que correr. Ya, me dice home, me dice home. Ya no me ven. Viene detrás mío, viene detrás mío. Hazme a TP o a TP. Envíame a TP tú. TPR, ACR, pero rápido. Yo acepto. Corre, falta para todos lados. Entonces voy, voy, espérate. Me están siguiendo, están atrás mío. Pone TP. Uy, yo me estoy muriendo de llamo. ¿Qué pongo? PR, ACR. Pero rápido. Me está dragando, conchito. Me llegó el flechazo. Ya, corre nomás, corre, 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 corre. RACH, TPR. Me están matando. Me van a matar. Me van a matar. ¿Me mataron? No, pero estoy a volver a abrir. ¿Cómo escapaste, güey? Me hice home, güey. Te dije, guardate home en la fogata. Yo, yo... Pero no te guardaste, güey. Sí, o sea, como te dije, me la... Aprete la hueá. Pero no te pusiste, pusiste solo set home, no pusiste nada más, ¿no? Ese fue tu error. Sí, me están matando. Ya, pero no importa. No voy a perder el arco ni la hueá que tenés en tu mano. Voy a perder las cosas que tenés, como la madera y eso. Sí, aún sigo corriendo, güey. Igual sigo corriendo para que los hueá que se tengan. Ven pa' acá, con chilemario. Sí, te enviaré ATP, pero... ¡Chubus, coco! ¡Chubus, coco! Pásame la flecha, culiao. ¡Chubus, coco! Te moriste, güey. Sí, me morí. Víjame ATP. Tranquilo, güey. Es que igual, güey, no están vestidos ya. Yo te dije, están vestidos. ¿Vos qué dijiste? ¡Ah! Es que lo hice cagar. PPR. El problema que fue, fue cuando... PPR, ¿qué cosa? ¿ACR? Sí, siempre ACR nomás. Ahí también. Escúchame. Yo que perdí, no mucho, la verdad. Perdí comida más que... O sea, perdí comida y las flechas. Pero a lo que voy es que... Güey, escúchame. Estás atacando sin tener nada. Estamos atacando sin tener nada. Entonces, empieza a pensar inteligentemente, güey. ¿Qué te voy a enfrentar contra hueones que están armados enteros? Te he dicho 500 veces y hagamos las hueás. No. No, güey. Decís no, güey. No, hay que correr. No, güey. Hay que armarnos primero. Después de que ríamos todo lo que querés. Chicos, esto va a ser por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, un de sus canales a cargar. Dejen like en el video. Comenten abajo. Y saben que bajo el banner de Ben 15. Únete al equipo. A darle click. Se van a ir directamente a la página de TGN. Desde ahí pueden unirse a ellos. Enviar la solicitud de unirse. Esperen. Si es que los aceptan. Ya saben, leer el contrato. No los filmen de inmediatamente. Y eso, chicos. Los veo en el próximo episodio con Ariel. Aquí en Who World. Cuídense. Lo que es 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 lo que el que es lo que es lo que es lo que es lo que es Gracias.